Bienvenido al canal del Nota, siéntate, acóplate, ponte cómodo colega, que hoy también tenemos otro vídeo, otro vídeo del análisis de esta pedazo de victoria de Josema, que con 22 años va al Mister Olimpia, señores, que es una puta locura. Ya sabéis, os dejo la publi y empezamos con el vídeo. Si quieres mejorar tu cuerpo, tu alimentación, tu entrenamiento o tu posting, puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código en nota, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida. Y bien, antes de comenzar con el análisis, vamos a felicitar a nuestro colega Josema por haber obtenido el puto pase al Mister Olimpia, con 22 años, colega, que es un logro de la hostia. Y frente a un Germán Pastor, que junto a Madelman, es otro de los culturistas clásicos más importantes de la historia. Por favor, no me salgáis con comparaciones si este es mejor o peor. Los dos son unos clásicos de la hostia. Una pisa al Mister Olimpia y otro no. Lamentablemente, por ciertas circunstancias. Pero los dos son grandes atletas. Entonces, lo dejamos como los dos mejores de la historia de España y así no hay rivalidad ninguna. Bien, una vez dicho esto, os voy a comentar la dinámica que tiene la NPC a la hora de puntuar, para la gente que no sepa. Y es que en el medio siempre ponen a los tres que van a ser primeros o casi siempre. Pero esa regla no tiene por qué cumplirse siempre. De hecho, hay campeonatos que no se cumplen. Pero, en el medio, ponen a esos tres como ganadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ya se tiene una cierta seguridad antes de que nombren los puestos, ¿cómo vas a quedar? Bien, pues al principio tuvieron una gran cagada a la hora de dar los premios. Porque le dieron a Germán V. Y fue una gran cagada. Fue una confusión. Y menos mal que los susanaron y dijeron, oye, que no, que hace un error y ya está. Pero claro, Germán se quedó flipado y yo a mí ya me puso un poquito en alerta. Y también suelen hacer esto en la mayoría de los campeonatos. Cuando van a quedar el primero y el segundo, o los tres primeros los ponen juntos. En cambio, aquí estaban separados. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que cuando nombran segundo a Germán, José Má lo celebra y lo celebra obviamente con una emoción brutal. ¿Por qué? Porque sabe que estaba todo vendido, que lo habían comparado con el mejor, que era Germán, que el físico que llevaba era la hostia y ya lo estaba celebrando el pobre antes de que le nombraran ganador. Pero que es lógico, es lo más normal del mundo. Y estas cosas hay a veces que no las explicamos, no las decimos porque ya nosotros lo pensamos y hay veces que no lo transmitimos por 50 razones. Entonces, bueno, yo por cautela y por el error que habían tenido antes con Germán, yo digo, no lo celebre, no lo celebre. Si todavía tienes el sexto y el séptimo puesto al lado, que no te han puesto al lado de Germán, no lo celebre porque muchas veces incluso hay competidores que es la primera vez que debutan en pro o que no saben la dinámica o porque ni se preocupan. O sea, ellos van a competir y ya está. ¿Qué me ha pasado? O sea, yo he visto competidores que no saben y se quedan flipados y pueden tener reacciones un poquito así feas. Y yo, venga, aguanta un poquito. Aunque en esos momentos es jodidísimo aguantar. Yo no lo aguantaría. Yo creo que no. Pero claro, a nosotros nos sale esa avena protectora y decir, oye, mira, no lo hagas por lo primero por esto, por los otros competidores que a lo mejor pueden tener una reacción así tal, ¿sabes? Y sobre todo, bueno, pues que hay gente o aficionados que te ven desde fuera y dicen, coño, ese ya está llorando, ya lo está celebrando. No te conocen, no conocen tampoco la dinámica de la NPC y dicen, joder, ya lo están celebrando. Se lo pueden tomar así un poco extrañamente, ¿no? Y luego, claro, imaginaros que tienen el mismo error con Germán que han tenido con Germán, con José Ma, ya que llegan y nombran ganador a otro. O sea, a José Ma después de celebrarlo así le da algo. Y también puede haber reacciones que son tal. Pero yo, con todo el cariño, por supuesto, le voy a aconsejar las cosas que creo. Que me podéis llevar tequis, miquis, que sí, hombre. Pero si podemos evitar problemas, ¿por qué no? ¿Sabes? Lo que pasa que en esos momentos el ganar un paso en el Ministerio Olimpia, pues es la hostia. Es entendible que lo celebre. Muy, muy entendible. Yo también seguramente lo hubiera hecho, vamos, tal. Pero claro, al intentar ayudar simplemente y con la mejor de las intenciones, por supuesto. Y bueno, dicho esto, pues nada, vamos al videoanálisis. Bueno, vamos a comenzar con la primera pose. Estamos en un doble bíceps, son dos poses completamente diferentes. Tenemos aquí una un poquito más clásica con el vacuum, tipo Arnold. Una pose doble bíceps arnolesca, vamos a llamar. Y que, bueno, pues presentan cosas completamente diferentes. Vemos, pues, mucha más X en el tema de Germán y otra estructura, un poquito en V o en Y, vamos a decir, de Josema. ¿Qué es lo que podemos ver de un físico a otro? Pues son muy diferentes, pero nos ofrecen cosas bastante guapas. Por ejemplo, el bombeo de Germán aquí en la pierna es brutal. El basto externo que tiene es acojonante, es muy bueno. Luego, la amplitud dorsal que tiene y los dorsales son tremendos. No tiene todavía o no logra tener ese control del abdomen para hacer un vacuum y eso le lastra un poco en lo que es la pose de doble bíceps. Pero lo que muestra, lo muestra muy bien. Luego, Josema, sí que le hemos dado bastante tema a esta pose, pero hay que seguir mejorándola. Me gusta, pero hay que retocar todavía para que se vea mejor. Y aquí Germán lo que muestra para mí es superior. El tren inferior lo muestra mejor. Luego, la amplitud y esa forma en X muy buena. Así que yo aquí en esta pose se la daría a Germán. Pese a que a la de Josema un poquito dándole una vuelta va a estar todavía mejor y es posible que más pulida pueda incluso ganar a Germán en esta pose. Pero de momento yo se la doy a Germán sin duda. Pasamos a perfil caja torácica y tenemos muchas diferencias también de posing. Hay un detalle que es muy bueno de la pierna de Germán. Esta forma la tiene muy bonita. Luego se le ve una muy buena hendidura aquí y con la separación del gemelo. El pectoral, tengo que comentar que se le ve más pequeño que a Josema. A Josema el pectoral aquí se le ve muy bombeado. Los intercostales y aquí el abdomen se le ve de puta madre a Josema y el hombro también rajado. Lo que pasa que el hombro de Germán se le ve más grande, pero se le come un poquito al pecho. Y tal y como posa también hace que el tríceps le quede más plano a Germán. Y si vemos las extraciones de uno y de otro, la condición de Josema es superior a la de Germán. Pero también lo podemos ver en el glúteo, que aquí Germán no lo está apretando. No obstante el aspecto que podemos ver en una piel y en otra es que Josema está un poquito mejor de punto. Y yo esta pose sí la veo más clara para Josema. Aparte la veo mejor ejecutada. Y también otro detalle ahí, el abdomen, que él tiende a echar sobre todo la parte del abdomen alto muy hacia afuera. Es algo característico del físico y del post-in de Germán. Pero aquí Josema muy bien ejecutada, impecable, con muy buena caja torácica y todo lo demás apretando perfecto. Así que yo aquí sí se la daría a Josema. Y ya estaríamos uno a uno. En doble bíceps de espalda, bueno, yo aquí lo tengo bastante claro. A pesar de que Germán tiene muy buena espalda y tiene unos hombros de escándalo, porque estáis viendo ahí el relieve de los hombros y es brutal y muy buenos brazos. Aquí Josema le saca más partido. Los isquios de Josema están en un top mundial. Los de Germán en esta parte también muy bien, pero por ejemplo aquí no se le señalan tanto. Y luego la zona lumbar, pues se le señala mejor a Josema. Y tiene más masa, es más densa y con unos cortes más profundos. Entonces yo en esta pose sí lo tengo claro y sí se la doy a Josema. A pesar de que también es buena pose de Germán. Por lo tanto, ya llevamos dos poses de Josema y una de Germán. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí me voy a tener que detener unas cuantas veces, porque, bueno, vemos poses muy dispares y muy diferentes. Aquí los dos están haciendo exactamente lo mismo. Vemos, bueno, pues que esto todavía no es puntuable. Son transiciones en la presentación de posing. Pero cuando ya hacen abdominales y piernas, que aquí, por ejemplo, Josema ha hecho abdominales y piernas, que hasta que no aprieta no se le ve del todo bien bien definidos los cuadros del abdomen, del recto abdominal. Aquí, por ejemplo, Germán sí se le ve mejor. Hay dos cosas fundamentales que Germán tiene y es que el bombeo del cuádriceps es muy bueno. Es superior como se le ve la pierna aquí a Germán y el abdomen igual, con los intercostales y el dorsal también más pronunciado. Y aunque ahora Josema haga vacuum y Germán no lo haga, bueno, ya depende de los jueces el criterio. Pero lo que es puramente abdominales y piernas, yo esta pose se la doy a Germán. Me parece que es superior en esta pose. Aparte, un bombeo de pierna y un abdomen muy, muy bueno. Si pasamos a la siguiente, que es la mejor pose clásica, podríamos decir esa es una de las que ha elegido, pero tenemos la mejor pose clásica, que a mí personalmente me gusta mucho cómo le queda esta a Josema. Incluso cuando no se le ve que le falte nada de tríceps aquí, tiene una muy buena V y la pierna se le ve bien. Aunque hay que seguir puliendo mucho esta pose porque va bien. Viene de culturismo, ya sabemos lo que hay. Aquí Germán es brutal porque es brutal con una X estupenda. Lo que pasa es que el posing aquí es un poquito así, así, porque se colocan las manos demasiado arriba, el abdomen aquí no se le ve tan bien. Y bueno, son dos poses diferentes, pero que honestamente prefiero la de Josema por lo que lo que me transmite, ¿no? O sea, esta estética classic me dice mucho, incluso con una pierna, una pierna no tan bombeada, pero bien separada y con un basto externo también considerable. Muy largo, no tan bombeado, pero muy largo. Y haciendo vacuum. Que por ejemplo aquí, si Germán hubiera hecho un buen vacuum, podría haber sido una muy buena pose. Tiene unos dorsales acojonantes, también muy buen brazo, pero esta como mejor pose clásica, yo no elegiría una expansión dorsal como mejor pose clásica, elegiría otra completamente diferente a una pues obviamente más clásica. Por eso yo aquí esta pose si se la doy a Josema. Y bueno, recapitulando, más que merecida victoria en el cómputo total de posing, pues sí tenemos tres poses de Josema por dos de Germán. Y bueno, ya tenemos otras cosas como condición, balance, simetría y más detalles que no voy a entrar para que no sea una turra de vídeo. Pero bueno, vemos también como la condición de Josema es superior, que es un factor también importante. Y luego la estética también en otras poses, ¿no? Varias cosas que comentar, que bueno, Germán por ese error que tuvieron, se comportó como un señor, con un carácter extraordinario y mantuvo la compostura en todo momento. Puntazo de Josema, un verdadero logro, la hostia, una condición brutal, brutal y muy merecida victoria. Ya estamos deseando verlo en el Mister Olimpia y Germán justo que ganará otro campeonato por ahí y también lo veremos en el Mister Olimpia fijo. Ya sabes, colega, si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, dale un me gusta, suscríbete, tío, esa campanita para que te notifiquen vídeos nuevos y déjame lo que tú quieras, dejadme en los comentarios, que yo te respeto, tío. Venga. Si quieres mejorar tu cuerpo, tu alimentación, tu entrenamiento o tu posting, puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy el Nota. Y sé muy bien de lo que hablo.